¿Cómo se llama? Mi nombre es Soraya de Molina Arndel. Juegos de la Biblia parte 3. Israel conoce líderes que gobierna la nación. Nos llamamos un líder aquí, un juez. Estaba teniendo dos juez. En el video anterior, mi papá dice el juez de un de cinco. Y el juez de cinco es de cinco. Y el juez de un cortador de palo, un batido de trigo. Y el arranca el nombre Jerubal. Entonces, el quibra un altar de bal. Vente abou. Ahora, el que maté, el tata Joash avisa si bal quema el Hidion y mes hacié. El nace de una manera milagrosa y mes terá salva el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa por si? Israel está en la idolatría y se hacien de la idolatría y se hacien de la idolatría. Medían su poder y la opresión está fuerte arriba. Ahora, la planta y la gente de Medían y Amelkita y otro pueblo está invadiendo el territorio, el terreno. Plunder turcos. La planta plunder turcos y no haga nada, nada para el pueblo de Israel. Dios le manda un profeta para avisar que no, para stop de alabar a Dios, de él amorita a él, pero no haces aquí. Ahora, el Señor estaba teniendo una conversación con el Hidion y así es que el Hidion le hace lo que me dice. El Hidion le hace una conversación con el Hidion y así es que el Hidion y el pueblo de Israel es que está con él. Y así es que el Hidion le lucha contra Medían y Gana. Pero después él hace un fallo. Él le pide el rendimiento de oro y atrae un Eifot. Un Eifot da un sorte de escorcho para atender rituales de oráculo. Y Israel su focus había arriba el Eifot en vez de arriba Dios y Dios vivo. Y así estaba teniendo un trampa para el Hidion y su familia. Cuarenta años estaba teniendo paz. Ahora Hidion murió y se vuelve adorado. Abimelech sigue dirigiendo el pueblo. El nombre Abimelech que me ayudó a un rey. Y estaba teniendo un rey de una criada. Pero aquella liderada pasó el amante surumán para el puro rey. Y así es que el Hidion está tola. Tola está yo de Pua. Y alídera Israel para 23 años ahora Hidion su yo Abimelech a morir. Tola está batata de la tribu y Zahar. Y su opa está batallama Dodo. Israel estaba teniendo un desastre. Un desastre mes, mes. Hidion estaba teniendo setenta yú y Abimelech judí un criá a matatúr arriba un piedra para Epo Reina. Solamente Jotam no ha morir. Pasó ella huy y ella escapa. Y ella trae un monarquía de su mes. Poder. Ella reina tres años de un reino aquí. Toda gente que alanta contradice esta batata mata. Su mes hendenan esta batata mata. Esta batata mata. Toda persona que esta batata entrevenida. Toda la que men bici. Y no esta batata un nombre de honor pero un insulto. Esta epaña caro que esta usa den e tabernácal y a bici te come lo que esta den epaña lo que esta den ebláchi blerdena. Así na e pues el nombre aquí no esta batata un nombre de prestigio. Pero tola no tabatata war y que saque anto e a peorra e bringa escapa Israel para asina e escapa Israel for de eoprechón na Jamir. Shahir. Shahir Abim fue Heliat y agui a Israel 22 años. Esta batata tiene 31 años. Y no esta batata controlada 30 ciudades en Gilead. Esta ciudad de Jair también se llama Javot Jair. Jefta. Yo de una prostituta. Esta batata es de 8 juez. Pero un buen guerrero. Esta batata de Jefta. Gilead está batata en yo con su casa mes. Y en una aquí a su Jefta fue en la familia que va a vivir leo feina. Jefta llega a la vida de un top y está batata guía un gen parandero aventurero mal vivir sin vergüenza. Israel tabata adora y en otro dios. Dios. Entre otros, Bal, Astora, dios de Amram, dios de Sidón, dios de Moab, dios de Amonita, y de Filisteo. Y ahora, el otro pueblo que va a vivir leo feina, y de Dios, leo que va a vivir leo feina. Y de Dios leo que va a vivir leo feina. Dios leo que muestra misericordia y la vida de Amonita. Y la vida es el jefe y el líder de Gilead. Y la vida es el rey de Amon para negociar paz y resolver el conflicto con paz. Pero el rey no está batata que es aquí y gira a estar. La gana es gira, pero Jefta, cuando no está batata conocido el dios de Israel a sacrificar su yomue para victoria, y Israel ha venido juntos siempre para recordar el que es trágico aquí. Jefta, está batata que era así, su commitment que la vida que estaba haciendo es realidad. Había un problema más, cuando la tribu de Efraín se siente su mes buitendos. Había un invito a la batalla, y Jefta a llamar a Amonita, pero no había, y comenzó a luchar sin nada. Y en el conflicto comenzó a comenzar entre Gilead y Efraín. Gilead Agana, Jefta a lidera Israel seis años. En el siguiente video, me siguen en parte 4 y en el siguiente jueznan, Ibsan, Elon, Abdon y Samson. Have fun with the journey.